Muy buenas, pues me habéis escrito bastante preguntando por la multiherramienta de Aliexpress y he de decir que todavía no he tenido la ocasión de poder usarla en ruta también me gustaría añadir que ojalá siga así pero bueno, creo que iba siendo hora de probarla y a ver qué tal va mi amigo Loren me ha dejado un par de trozos de cadena y vamos a ver si va bien también es decir que esto os puede servir si alguna vez rompéis la cadena en mitad de una ruta y no sabéis cómo arreglarla, no tenéis cierre rápido, no tenéis nada simplemente la propia cadena y el toncho de cadena así que vamos a ver si somos capaces de arreglarla bien, pues imaginemos que hemos roto la cadena y la tenemos así habría que coger, enganchar esta parte aquí la parte que corresponde y utilizar el tronche hay que hacer bastante fuerza ya no quiere salir ahora vamos a ver cómo queda la cadena aquí podemos ver cómo no se sale absolutamente nada vemos aquí tiene una pequeña rebaba aún se podría haber añadido un poquito más pero el tronche no daba para apretarlo bastante más así que bueno bastante, bastante decente y bueno, añadí también que la multa herramienta trae por los laterales dos desmontadores que pueden ser muy útiles también si en un momento dado queremos cambiar la cubierta o realmente si nos hace falta y tiene esta herramienta que a mí me parece maravilloso podemos trabajar en esta parte sin preocuparnos de la tensión de la cadena la verdad que es bastante útil y nada más esto es la multa herramienta es decir, por otra parte, que la multa herramienta no imprime la suficiente fuerza como para sacar un eslabón me refiero es decir, si tenemos el eslabón así está de esta manera rota si queremos sacar el pin con esta en particular, con esta multa herramienta nos va a ser bastante difícil vamos a probarlo por si en un casual pudiera o pudiese salir pero como veis por mucho que se le haga fuerza y ya os digo que esté siendo fuerza no está saliendo así que habría que utilizar otra manera para poder sacar el pin y poder unir los eslabones si el pin ya está un poco por fuera sí, sí sirve pero si hay que sacarlo desde cero no le imprime la fuerza necesaria para conseguirlo así que por sacarle un pero eso ya veis que el pin lo vuelve a poner en su sitio en el eslabón y no habría problema pero eso sí para sacar el pin complicado bastante complicado así que bueno esta es la multa herramienta espero que os sirva espero que os ayude y nada más si os mola dejad un like hasta luego